la verdad es que no es común que marcas hagan este tipo de pruebas de manejo para sus clientes sobre todo cuando se trata de una camioneta de estas dimensiones es bastante difícil sin embargo dimasa ford ha hecho pues un gran trabajo en poder hacer estas pruebas de manejo que duren dos días y que aparte la gente pueda probarlo no solamente en carretera sino que también off road como tuvimos la oportunidad nosotros de subir a montañas es importante destacar que según los estudios realizados por ford los usuarios de este tipo de camionetas les encanta jugar y trabajar por ello es que los ajustes que se han realizado para esta versión 2018 tratan de acomodar mejor al estilo de vida estos también aceptan nuevas tecnologías pero siempre y cuando éstas sean productivas y obviamente ayuden al progreso ya sea de sus actividades o el bienestar pues de las personas la f-150 es una pickup clasificada dentro del segmento de las media tonelada mientras que la super duty ya que son fabricadas también por ford son clasificadas como tres cuartos a una tonelada las primeras las de media tonelada son las más populares a nivel mundial y obviamente por su funcionalidad que son vehículos de trabajo ligero sobre todo ahora con esta nueva ford f-150 que el 70% es fabricado de aluminio hace que el vehículo sea bastante ligero a pesar de su apariencia robusta y grande y su capacidad obviamente de poder arrastrar y al mismo tiempo su capacidad de poder almacenar en la paila pues media tonelada como lo hemos hablado e incluso hasta más este vehículo que si bien es cierto también se puede tener un uso recreacional y también para uso diario sin importar pues las condiciones o lugares en donde uno viva sobre todo cuando vivimos en esta región centroamericana honduras por ejemplo hay muchas partes que a veces no pueden ser ingresadas con cualquier vehículo la f-150 cumple estos requisitos ford también aprovecha que su serie f ha sido la más vendida en el segmento por los últimos 40 años y también por ello son un vehículo que no ha cambiado su diseño tanto su aspecto sigue teniendo ese adn de ford característico de la serie f ya para este 2018 si adopta cambios estéticos que habíamos visto en la nueva generación de la super duty como la variedad más amplia de parrías delanteras y también la adaptación de nuevas formas de sus faros en forma de pinzas también en la parte posterior experimenta las mismas tendencias también inspiradas por sus hermanos mayores por otro lado ofrecen una gran variedad de motores que hoy en día pues está la b6 de 3.3 litros ahora con inyección directa con 290 caballos y 265 libras pie está la b6 2.7 litros eco boost de 325 caballos y 400 libras pie está este b8 de 5.0 litros 395 caballos 400 libras pie de torque y también hay una b6 3.5 litros eco boost de 375 470 libras pie está la 3.5 v6 que también es una eco boost de 450 caballos 510 libras pie que es el que equipa la versión de alto desempeño la más conocida como raptor existen seis versiones también disponibles desde la más modesta hasta la más lujosa la xl la xlt la lariat esta que es la platinum hay una king range y hay una limited por supuesto la f-150 raptor es la otra opción pero consideramos que esta ya se encuentra en otra categoría gracias también a sus prestaciones deportivas que hemos cubrido y detallado en otras presentaciones la verdad que este sigue siendo uno de los vehículos más vendidos en nuestra región también agradecemos a dimasa ford que nos haya permitido a nosotros también experimentar las nuevas tendencias y también poder tener la comparativa de lo que es la versión 2017 que todavía tienen unas unidades y que las tienen a un buen precio y la 2018 que pues ahora se parquea sola siempre con sus 10 velocidades y obviamente con los nuevos sonidos que son impresionantes van van en all of sense son ahora el equipo de sonido que trae no quiere decir que la versión anterior que eran son y no eran buenos pero van en all of sense ya entra en otra categoría y por supuesto agradecemos todas estas amenidades que le han introducido a un vehículo tan apetecible como es la nueva ford f-150 que usted ya puede pedir su prueba de manejo o puede ya irla a ver a dimasa ford a la migalpa y en lo que es centro-sur de honduras bien hemos puesto ya el obd y tenemos también la telemetría de la gopro de la gopro nueva y también de la garmin así que vamos a tratar de medir un poquito en realidad no estamos en un lugar de pruebas de competencia pero por lo menos de 0 a 100 pues obviamente poder llegar a una velocidad promedio que podamos ver del vehículo así que pasando en una línea vamos a adelantar bueno de entrada la estabilidad en una curva relativamente cerrada creo que alcanzamos arriba de 120 kilómetros por hora que es bastante para considerar el trayecto corto que llevábamos no les digo no es una autopista en realidad solamente queríamos sentir un poco el poder de este motor V8 y realmente me impresiona que esta nueva generación suena suena delicioso como podríamos esperar de un V8 curiosamente y debo admitirlo el vehículo 2017 el F-150 2017 debo admitir que a mi criterio suena un poco mejor pero bueno las tecnologías van cambiando y los sonidos también van cambiando a medida que los motores pues los van adecuando con más caballaje y con más rendimiento ¡Suscríbete al canal!